hola qué tal bienvenidos al canal mi nombre es César Gaviria y en este canal compartiré toda información referente a a todo lo que es transferencias de daviplata hacia otro banco bancolombia neki todas las operaciones bancarias digitales que hacemos así que si te interesan estos temas considera suscribirte bien aquí les muestro un correo que llegó en abril 12 y es la información que podemos enviar ahora desde bancolombia a cuentas no inscritas para neki entonces vamos a ver el proceso básicamente y ver cuál es la notificación a la novedad que tiene esta opción de este bancolombia bien lo primero que vamos a hacer es ingresar a nuestro en colombia y también vamos a ingresar a nuestro en bien aquí estoy en mi cuenta de neki personal e igual forma también estoy en mi cuenta de ahorros entonces vamos a ir a la opción transferir dinero de bancolombia luego vamos a la opción transferir dinero y de allí seleccionamos nuestra cuenta de ahorro o si tenemos otro producto lo seleccionamos tenemos la cantidad en este caso de transferir 10.000 el siguiente y aquí es el punto más interesante de este o la idea central de este vídeo y es donde está la opción no inscrito a neki damos clic allí acá nos dice transferir dinero a cuentas no inscritas de neki vamos a escribir simplemente el número de teléfono al cual vamos a transferir a la cuenta de neki una vez hayamos escrito el número vamos en siguiente y acá nos muestra toda la información de la transferencia un proceso muy rápido y muy ágil para transferir desde bancolombia neki luego verificamos todos los datos vamos a enviar dinero recordarle que anteriormente había que escribir la cuenta y esperar un tiempo para hacer el proceso de inscripción pero ya por esa nueva opción es muy rápido el proceso observen que ya la transferencia parece exitosa vamos a ir a la cuenta de neki y observen que soy mi cuenta de neki estoy acá en así está mi plata y observen que ya tengo 59 mil pesos en este caso voy a verificar toda la información de donde me ha llegado ese dinero y acá vemos que se hace una transferencia el día de hoy observen acá desde bancolombia el 23 de abril a la hora de 12 y 3 am bien eso era lo que quería mostrarles es muy rápido y muy sencillo enviar desde bancolombia a neki simplemente hay que tener el número de teléfono de la persona que debemos inviar de neki y eso es todo entonces llega de una espero que les haya gustado el vídeo recuerda suscribirte al canal muchas gracias